Exiliados políticos, sindicatos, ambientalistas, movimientos indigenistas, organizaciones de derecha, izquierda, de origen académico y hasta organizaciones vecinales son parte de las 102 agrupaciones que presentaron ante el Instituto Nacional Electoral, INE, su intención de obtener el registro de partido político nacional. Este número es tan alto que, de acuerdo a especialistas, solo tres o cuatro lo conseguirán. Según Julio Jiménez, académico de la Universidad Lasalle, la mayoría de estas organizaciones están condenadas a quedarse sin el registro, ya que carecen de la base social necesaria para obtener los más de 232.000 afiliados requeridos para obtenerlo, pero tampoco tienen los recursos para organizar las asambleas. Va a ser muy difícil que alcancen el registro, las condiciones que establecen las propias leyes, además de las condiciones de las asambleas, y la certificación de factibilidad a nivel estatal o nacional, va a ser muy difícil que les den siquiera el trámite de registro. Creo que se van a quedar en aspiraciones, dijo el especialista. Jiménez explicó que además de las complicaciones de recursos está el hecho del desprestigio de los partidos, ya que la sociedad los ve como una carga o, en el peor de los casos, como gente que solo quiere vivir del presupuesto, por lo que será difícil que consigan los afiliados. Por eso, ve que solo algunas tres o cuatro puedan alcanzar el registro, tal como ocurrió en 2013 cuando Morena, Encuentro Social y el Partido Humanista lo lograron. De hecho, de estos tres solo Morena sigue con el registro, y eso porque su líder máximo es el actual presidente. De la República Andrés Manuel López Obrador. Los casos más emblemáticos de exiliados que buscan el registro, y con posibilidades reales, está redes sociales progresistas, agrupación política dirigida por Fernando González Sánchez y René Fujiwara, yerno y nieto respectivamente de Elba Ester Gordillo. Dicha agrupación se perfila para ser un partido que apoye a Morena en el poder legislativo, aunque sus intereses también incluyen los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que el mayor apoyo a sindicatos y educación se encuentran en sus principios rectores. También está libertad y responsabilidad democrática, libre, cuyos pilares políticos son la pareja conformada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y la excandidata presidencial Margarita Zavala. Una que se presenta como una opción a los ciudadanos hartos de los partidos tradicionales, pero que también podría atraer a los panistas que abandonan al blanquiazul en medio de las pugnas de poder. Las otras organizaciones que podrían conseguir el registro son, ahora, de Emilio Álvarez y Caza, cambiemos, de Gabriel Cuadri, y Nueva República, de Luis Ponce de León Armenta. Los dos primeros son personajes relacionados con la clase política actual. Álvarez y Caza es senador y Cuadri fue candidato a la presidencia de la República, mientras que Ponce de León Armenta tiene apoyo de la Academia. Pero no son los únicos. Por ejemplo, se encuentra, el expriista César Augusto Santiago, con fundación alternativa, el experredista Vladimir Aguilar, con demócratas y los exintegrantes del otrora. Nueva alianza, vanguardismo progresista. Estos tienen en común que se presentan como una alternativa al sistema actual de partidos políticos. Otra organización con tradición política que está en la lista de pretendientes es la Unión Nacional Sinarquista, la cual tiene presencia en el centro del país desde mediados del siglo pasado con principios de nacionalismo, democracia y apoyo a lo comunitario. También existen otros grupos con orígenes diversos. Están los promigrantes como Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana y Fuerza Migrante. Los indigenistas, Voz y Fuerza Indígena de México y Alianza Movimiento por la Riqueza Indígena, el ecologista Movimiento Ambientalista Social. Por México, también están los antisistémicos de Frente Anticapitalista de los Trabajadores, su contraparte de Movimiento Imperialista, quienes apoyan a Andrés Manuel López Obrador desde el Frente por la Cuarta Transformación, quienes se dicen ciudadanos y el líderes de opinión. Finalmente, están las organizaciones vecinalaes, Vecinos Unidos de San Mateo Soloc de Servicios Variables al Servicio de la Comunidad de Pochotlán, Estado de México. ¡Suscríbete al canal!